¡Muy buenas a todos! ¡Gentusita! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo videazo Y hoy traemos Sionite and Happiness Y subtitulado para este canal Ningún otro sitio tiene subtitulado, solamente yo Así que agradecido a Vuelvigazo por esa buena onda ¡Poquito más! Hoy viene en cortos ¡Buenísimo! ¡Muy, muy bueno! Siempre grabo la intro al inicio antes de ver algo Pero esta la he grabado al final Porque ahora he tenido que regrabar para deciros que hoy Se viene lo bueno ¡Dentro! Spider Dude Big Day Vale, Spider Dude Que no mal El gran día ¡Muyo! ¿Dónde está mi bala de danza? ¡Pero mi bala de danza! ¡Pero mi bala de danza! ¡Pero mi bala de danza! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡El cinturón! ¡Déjalo morir a todos! ¡Que se jodan! Empezamos bien ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Me gusta, me gusta! ¡The boner! ¡Oh, my! ¡No! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Qué dolor! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Abuela! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me encanta! ¡Hostia puta, está genial este hoy! ¡Camisas gratis! ¡Free shirts! ¡Viva! ¡Toma! ¡Viva! 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 ¡Escúchame! ¡No! ¡No! ¡Así se murió! ¡La mujer de The Dead! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Follow him! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Es Sile? ¡No! ¡Ay, que me ha vencido el payaso! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Qué pedazo de referencia! ¡Qué fenón! ¡Waaaa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Espetacular! ¿Pero qué está pasando en este? ¡Están siendo todos los capítulos increíbles! ¡Ah! ¡Ah, no uso! ¡It just doesn't want to come out! ¡Honey, you've been in here for hours! ¡Maybe a good night's sleep would do you good! ¡Oh, God! ¡Kidney stones are the worst! ¡I wouldn't wish them on anyone! Verás, verás. ¡Oh! Toda la piedra cae el riñón. ¡Noooo! En vez de la de los dientes, es la de la piedra en el riñón, ¿o qué? ¡Dios! ¡Y me dejó una moneda en la polla! ¡Qué puto dolor, hermano! ¡Fuck! ¡Happy Hour! ¡Uh, peligros! ¡Uh, un Old Fashion! ¡Qué rico! No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡Ew! 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 ¡Bus! Todo deprimido La han quitado a su A su nemesis Live studio audience God Howard, what's the matter with you? Your co-star is hot, hot, hot Why aren't you hard, hard, hard? I'm sorry I think I'm just nervous Nervous? What's to be nervous about? Just read the cue cards Oh God, you suck my thing It's not bad It's the live studio audience Oh, yeah Oh, and I'm shy Oh Here, just imagine them all in their underwear Or completely naked That always gets me going Now get back out there, stud Yeah, 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 okay, yeah, you got it, boss ¿Te imaginas grabar porno con? ¿No está en directo? ¿Con público en directo? Oh All right, this isn't working Somebody come get them off Que asco El sonidito Ay, el horror Chicos y chicas Licas Os ha encantado Serena It and Happiness La verdad que nunca de pronto Pero es que hoy ha venido fuerte Además, eh Me ha encantado Recordar que abajo La edición Tienes un montón de cosas interesantes Tenéis muchos más capítulos De Serena It and Happiness Todos en español Subtitulados Para vosotros En este canal Tenéis un montonazo De juegos baratos Muchas más cosas Suscribiros Compartiros Por diante Y poco más Soy Grendas Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!